En este video le instale un modpack de terror a mi amigo Pero sin decirle nada O algo asi Veran, el es muy fanatico de las cosas de terror Asi que le dije que tenia un modpack muy bueno de eso Pero no le dije exactamente que tenia Para que lo descubriera el mismo Asi que hoy vamos a tratar de sobrevivir lo mas que podamos a esto Ok, mishifu, mishifu muchacho Se ignora eso, vale Eso es parte de otra cosa Ok, traje a mishifu a probar un mod de terror Pero no le dije que había, vale Entonces, mishifu va a explorar y va a sentir la sensación de lo que es esto Un poco sencillo, mishifu, asi que no te espantes mucho Yo se que tenia muy asustadizo, asi que tu confia en mi, vale Ah bien, confio en ti, suari Yo digo que lo primero que tenemos que hacer es encontrar una vía Ok, espera, vamos a poner aqui en la mesa de crafteo Cuidado porque, como puedes ver, te puedes hundir Ok, pero entonces nos vamos de esta zona, no? Si, hay que irnos de esta zona Deja nomas estar los árboles Hace un pico para ahorita agarrar piedra Dale, te hago un pico de piedra y un gacha Ya esta Si, si, si Ok, bueno, hay que aprovechar que es de día Para armarnos bien Porque en la noche me dicen que pasan cosas What the... ¿Escuchas eso? What? Si Ok, eh... Yo creo que hay que ir bajando Ok, confirmo, también, vamos Antes de que la cosa se ponga un poco fea Porque hay aquí un poco de lobos Necesitamos comida también Ah, hubiésemos matado a la cabra, no? No, a la cabra no la comida Estamos un poco jodidones A ver, voy a seguir explorando Voy a ver si es que hay algo por acá Oye, una vaca acá al fondo Oh, nice Ahí viene, eso sirve Ok, ok, bien, bien, bien Ok, pero hay que reconectar comida primero Sí, necesitamos mucha comida Voy a venir acá a matar unos peces Porque... Dios mío Vacas no encuentro mucho Vale Costa rocosa Mira, voy a hacer un horno Para conseguir lo de la comida Porque ya... Me están faltando muchos mulitos Ok, te llevo el carbón, eh Carboncito Ok, voy a hacer otro horno también Estoy en el horno, Michu Mario, escucha cosas Te persojo Sí, la ve La ve Ok Come, come, acá hay chuletas Voy a agarrar una Voy a agarrar piedra, me Aprovecha si tenemos que hacer un parriba Sí, ¿te acuerdas del hueco gigante que vimos? Ah, sí, el grandote, sí Pero pensé que acá... Aquí... ¡Ah, no hay! ¡What the fuck! ¡Me chupo! ¡What the fuck! ¡Hermano! ¿Qué es esto? ¡Me mató un yeti! ¿Qué? ¡Me mató un yeti, man! Me mató un yeti, Michu Ok Está bien, está bien Estamos bien, estamos bien Pero hay que... Pero no lo vi O sea, tú moriste aquí, ¿no? En la cuiva En la cuiva En la cuiva Vine a ver Pero no te vi, eh El ambiente Un poco de miedo, eh Sí, yo creo que la cueva ¡Ay! ¡Michu! ¡Michu! ¿Qué pasó? ¡Atrás, Michu! ¿Qué es eso? ¡A la mierda, ven! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nos emotió y se fue Cuevas profundas Uy, cuidado, eh, aquí No se ve que haya tan buenos mats abajo Igual yo también bajo, eh Vamos por acá Nos adentramos un poco más Estos son... Ala, esta cosa es gigante Está god, eh He puesto un camino de antorchitas Por si quieres Aunque no hay mucho por acá tampoco Nuestra meta es ¿Cuánto tiempo aguantar? ¡A la mierda! ¿Cuánto dirás que es lo máximo Que puedo aguantar yo? Yo diría que hay que aguantar una hora Ok Aguantamos una hora, god Ok, la meta será una hora ¿Escuchas eso? Oye, se escucha... Se escucha como que... Ven, ven, ven Mira, ven, mira ¿Has visto ese cadáver? Siento que algo malo Va a pasar ahora mismo Mira acá al frente Al fondo ¿Hay un cofre? Sí ¿Deberíamos equiparnos? ¡A la madre! ¿Qué ha pasado acá? ¡Ojo! ¡Ah, what the fuck! Hermano, ¿qué es esto? ¿Una mochilita que te has llevado a todos? Toma, toma, toma ¿Tienes balas? Sí, tengo estas balas Y tengo una pistola ¡Hala! Así murieron estos A ver, a ver Oh, qué cool Me gusta, me gusta Está muy bueno Ok, la araña ¿What? Uy, Michu ¿Dónde estás? ¡Michu! ¿Me ha vuelto una estatua a mí? ¡Michu! Estoy en otra dimensión Estoy en la dimensión de los VHS ¿Qué? Voy a matar a una otra dimensión, Michu Si mato al que te mató ¿Te traerá? A ver No sé, a ver Pues no Mierda ¿Qué? ¡Ay! Vi un fantasma Escucho voces, no veo nada ¡Ay! ¡No! ¿Qué era eso? ¿What? ¿Qué es eso? Ya no Dios mío Voy a intentar encontrarte ¿Me vende, hermano? La luna, ¿no? Hala, mi cordura Muchos cosas acercándose a mí Tenía la cordura muy baja, ¿no? A la mitad Estoy con la cordura muy baja ¡Mamahuevo! ¡Sal de aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No tengo balas! ¡Sí tengo! ¡Recarga! ¿Me sigue algo? Es un fantasma Lo mato a balazos Someone's behind me Alguien detrás de mí ¡Muere! 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 ¿Cuál? ¡Ah! ¡Es mi mente! ¡Es mi mente! ¡Me meto al hielo! ¡No! ¡Me mató al hielo! ¡No, mi chifo! Ok, tranqui No hay nada Me andan poniendo sonidos de gripper Pero... Pero no hay nadie Ok, tengo un plan Why won't they go away? Significa que algo te está siguiendo, ¿eh? ¡Ah! ¡Y a mí! ¡Y a mí! No No Routine Stalker Overworld Voy a la encuentro, voy a la encuentro Estoy cerca Estoy cerca Estoy cerquísima del spawn ¿Por qué alguien me habló y me dijo ¡Come on! Aquí todo eso haré Fui yo, fui yo Mira, toma He conseguido comida Un montón No tenemos nada de armadura, man Tenemos que encontrar un pueblo, creo yo, ¿eh? ¿Crees que sea buena idea buscar ahorita? ¡Ve atrás, bichbu! ¡A la mierda! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Estoy se mienta! ¡Uy! ¡No tengo bloque! ¡Ah! ¡Mi PC! ¡Mi PC! ¡Mi chupo! ¡Mi chupo! ¡No tengo para recargar! ¿Desapareció? ¿Michu? Volví a la vida, Suari ¿Michu estás bien? Sigo vivo Estoy vivo, Suari Ahora regreso Ok, bien, ya te vi, ya te vi, ya te vi ¿Crees que vamos a irnos a una villa ahorita? Sin nada, mi chupo A ver ¿Qué tenemos? ¿Famine? ¡Oh, shit! La familia ¡What the fuck! ¡Es un tiranosaurio! ¡Métete! ¡Métete, métete abajo! ¡Métete abajo! ¡Me lancé muy fuerte! ¡Pesigue! ¡Pesigue! ¡No! ¡Suari! ¡Estoy abajo, estoy abajo! No, güey, pensé que todavía ¡Suari, ¿quién tiene un arma tan bien? ¡Nosotros! ¡Vamos! ¡Hay que matarlo! ¡Me chifo! ¡No sé si esta cosa se puede matar! ¡Vamos, sin miedo! ¡No! ¡Imagina que es un cuy! ¡Irraparece en el mismo lugar! ¡What? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, como mi... ¿Qué? ¡What the fuck! ¡No puedo poner antorcha! ¿Tobleta? ¡No me deja poner antorcha! Recargo, me he quedado sin balas. ¡Me estoy quedando sin arma! ¡Murcielo! ¿Suari, dónde estás? ¡No puede ser! ¡Hermano, realmente me hicieron pong! ¡Ya lo vi! ¿Muerto? ¡Uh! ¡Desapareció! ¿Ok? ¡Para de estudio! ¡Shit! ¡Escucho algo! ¡Ojalá! ¡Escucho algo detrás de mí! ¡Hermano! ¡Qué jodido está ser editor y tener que editar esto! ¡Imagínate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Su madre! ¿Qué es eso? ¡Su madre! ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! ¿Mi Miker? ¡Ey! ¡De nuevo! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Dios! ¡Sálvame! ¡Allí está atrás de ti, Michifu! ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! ¡What the fuck! ¿Qué es eso? ¡Te maté! ¡Sin querer! ¡Queré! ¡A la mierda! ¡Cuidado! ¡No funciona mi arma! ¡Estoy pegándolo! ¡Estoy pegándolo! ¡Sí! ¡Es de una herida! ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡Shit! ¡Hala mierda! ¿Qué era eso? Oye, ¿tengo varias balas? ¿Tú tienes también o no? Sí, sí, sí. ¡Advances Bulletproof! Estas te curan el arma. ¡Uf, amigo! ¡Qué cagadón! Me metí. Hierro nomás y ya. ¡No, güey! ¡Baja! ¡Baja! ¡No, güey! ¡Estoy consiguiendo carbón! ¡Carboncito! ¡Eh! ¡Un! ¡Eporta, Michifu! ¡Ah! ¿Un aldeano? ¡Sarin! ¡Hay un aldeano aquí conmigo! ¿Un aldeano? Sí. A ver, que tradea. ¡No es un aldeano! ¡Corre, corre, corre! ¡Hermano! ¿Qué va a hacer un aldeano aquí? Lo mismo decía yo, pero tal vez era trader. ¡Sarin! ¡Ahí guarden! ¡Ahí guarden! ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí hubo! ¡Ahí hubo! ¿What? ¡Hermano! ¡El aldeano! ¡Ahí hubo! ¡Ahí hubo! ¡Ahí hubo! ¡Hm! ¡Mira! ¡Habla como al fin! ¡No es aldeano! ¡Es verdad! ¡Oh! ¡Me morí! ¿What? ¡What? ¡What! ¡Michifu! Estamos muy jodidos. Toma, toma, toma. ¡Ve, ve, ve! Toma, toma, toma. Esto te va a ayudar. ¡Esto te va a ayudar! ¡No, Michifu! ¡Tranquilo! ¡Si veo un aldeano! ¡What the fuck! ¡Qué es eso! ¡Ay! ¡Muchifu! ¡Muchifu! ¡Me gritó a la oreja! ¡Muchifu! ¡La mierda! ¡Sal, perro! ¡Ah! ¡Muchifu! ¡Estoy en una niña! ¡What? ¡No! ¡Mi, mi, mi horno con hierro! ¡No jodas, hermano! ¡Muchifu, viene atrás! ¡A la madre! ¡No jodas! ¡A dónde lo metió! ¡Acá! ¡Ven atrás, Michifu! ¡Muchifu, está atrás de ti! ¡Me come chuvaca a mí! ¡Muchifu! ¡Corre! ¡No lo maté, perro! ¡Detrujío para el universo, perro! ¡Lo maté! ¡Listo! ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿Por qué hay tantos? ¡Michifu, es una manada completa! ¡Uy! ¡Me pega algo! ¡Me pega algo! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡No, wey! ¿Por Suarin? ¿Por ti? ¿What? ¿Pero yo ni estoy contigo? Sí, todo esto. ¿Y eso también? ¿Suarin? ¿Qué mierda es eso? Suarin, estos son los que te llevan a los backroom. Quiero ir. ¡Quiero ir, Suarin! ¡Quiero ir! ¡Quiero ir! ¡Me quitaron mi arma! ¡No jodas! ¡Me quitaron! ¡Oh! ¡Oh! ¿Me tepearon? ¡Oh! ¡Me tepearon! ¡Me quitaron mi arma! ¡Pero no veo nada! ¡Oh! ¡Se hizo de día! ¡Oh, shit! ¡Oh, no! ¿Dónde estás? ¿Estás en ese lugar? Estoy en el lugar. Estoy en el bosque. ¿Qué es eso? Estoy en el bosque, Suarin. Ok. Tengo que... ¿Escuchaste la bala? ¡Hala! No pico nada. No. Ok. Voy a tener que comer crudo. ¡Suarin! ¡Me han hecho una tumba! ¡Bicho, estás ya aquí en la dimensión! Yo también. ¿Has puesto antorcha o no? No. No tengo. Ah, puedo poner. Yo tengo antorcha. Ok. Voy a irme un poco alto. Así a lo mejor me puedes ver. Puse, puse, puse. Puse antorcha. Mira. Mira abajo del mapa tus coordenadas. Me veo tu antorcha, Suarin. Ah, aquí estás. Me veo tu antorcha. Vamos. Ok. ¿Qué tienes? Porque no podemos picar acá. Sí, no podemos... Pero, ¿qué materiales tienes? Tal vez si unimos lo que tenemos nosotros. No se puede porque en las de la sala esa le fatiga minera y mentir. No se. Ala. ¿No estamos jodidos? Solo hay una forma de escapar aquí. ¿Cuál es Suarin? ¿Estás muriendo? No. Tenemos que... Ok, yo te sigo porque yo no tengo antorcha. Vale, ven. ¿Aquí vive algo, Micho? Si alguna de estas imágenes te es conocida, despierta. Despierta. ¡Despierta! Despierta, no es real. No sé dónde estoy, Micho. Estoy en el agua. Hola. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Wow, te escucho un timbre de comida. Sí, hay un timbre. Es hotel. Ok, Suarin. Wow, despierta. Mira, lo mejor es esto. Mira, agarra esto y salta. Creo que no... ¡Me he hecho atrás! ¡Ah! ¡Atrás! ¡Rápido! ¡Te salvo, Suarin! ¡No puedo! ¡Mere! ¡Ah! ¡Me rompen el árbol! ¡Me rompe el árbol, el bicho! ¡Está uno! ¡Está un golpe! ¡Ah! Ok, estoy bien. ¡Ah! Tranquil, tengo una torchita. Hermano, me explotó algo. Me morí. No way. Me explotó algo y me morí. ¿Tengo a balas? ¿Tengo a balas? ¿Ah? Señor. 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 Señor de los vinagros. ¡Mire, perro! ¡Mire! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos, fantasmin! ¡Ah! ¡Me tiene la mandíbula! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mío, señor! ¡Me están haciendo la cervatana, hermano! ¡Atra! ¿Qué es eso? ¡Me he hecho atrás! Ok. Cuidado que te comen, eh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Wa! ¡Me he hecho fuego! ¿Qué es eso? Si no te mueven, no te hacen nada. Son inocentes. ¿Qué es eso? ¡Wa! 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 Acá ya murieron estos aldeanos. Adiós. Se está haciendo de día. ¿Estás en la aldea? Sí, aquí estoy. Voy, voy, voy. ¡Lo logramos, Suarin! ¡Encontramos la aldea! ¡Wa! 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 ¡Qué carajo con esos murciélagos! Cuidado, que ese es el 19. Hermano, qué carajo con esos murciélagos. Oh, shit. Ok, tranqui. Estamos en nuestra casa. No puede entrar. ¿Qué es eso? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Ay, el culo! ¡Qué teléfono! Sorry. No pueden entrar, dice. No podemos sobrevivir. Pero con la escopetita, se le puede dar batalla, ¿eh? Con la escopetita. ¡A ver, dale, dale, batalla! ¡Dale, batalla, Pez! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No puedes, Suarin! ¡Te echo porras! ¡Vamos, Suarin! ¡Vamos, Suarin! ¡México! ¡No juego! ¡Vamos, Suarin! ¡Vamos, Suarin! También dispara, en vez de echar porras. ¡No te iba a pasar! ¿Qué se apareció? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Por qué suena tan feo todo? ¿Esto qué? ¡Me está viniendo un bicho a través del suelo! ¡Esto suena tan feo! ¡Ese bicho me está siguiendo! ¡Muera, zapo perro! ¡A la madre! ¡Se da el borde de la muerte! ¿Qué es eso de ahí, man? ¿Dónde? Son como Endermans, pero... Pero si un fantasma. ¿Qué dice? Tengo que... Crear una base en cinco minutos. Y a ver si es que podemos sobrevivir. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Sí. Dale, dale, dale. Vamos a tratar de que esta base sobreviva. Defender nuestra base de todos los mods de terror que nos van a aventar. Así que venga, Michifu. ¿Estás ready? Estoy ready. Estoy listo. Si necesitamos huir, nos metemos por acá y subimos. Ok. Gracias, Data. ¡Hermano, ¿por qué no se muere? ¡Reviéntalo, reviéntalo! ¡Ya me gasté todo el cargador de la minigón! ¡Rompe el árbol, rompe el árbol! ¡Qué carajo! Oye, ¿está fuerte ese, no? Está muy fuerte. ¿Por qué se quedó así? ¿No se moteó? Ahí está, para la mini. Está así, me motiza. ¡Se levantó! Le dio tortícoles, creo. A ver, ¿qué dice esto de rellenar? ¡What the fuck! Tengo un plan, sorry. Aguanta. Creo que puede funcionar. ¿Sigue en el árbol? Lo que no está aguantando es el server, Michifu. ¡A la miércoles! ¿Qué es eso? Moran todos. ¡Lo que no está aguantando es el server, Michifu! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡What the fuck! ¿Qué? ¡Hermano, se trabó el server! Yo sigo vivo. ¡El server no va a aguantar! ¡Aguanta, aguanta! ¡Se aguanta, muchachos! ¡Se aguanta! ¡Se aguanta, muchachos! ¡Se aguanta! ¡No, me sentiaron a la dimensión, Michifu! ¡Sube, sube, sube! Sorry. Estoy aguantando porque estoy muy creativo. Es que no me lo puedo quitar. No me deja. ¡Venga, venga! ¡No le tengo miedo! ¡Sube, sorry! Ok. Es una buena idea. ¡No! ¡Aaah! ¿Qué está pasando? ¡Fuere, Poldergeist! ¡What the fuck! ¡Hermano, qué es eso! ¡Se va a morir! ¡Se está muriendo el server! ¡Lo veo! ¡Todos están bailando mientras se muere! ¡Este es enorme! ¡No! Weird. ¡Raro! ¡Extraño! ¡Rompimos el server! ¡Puta! ¡What the fuck! Sorry, no veo nada. Michifu. ¡Se rompió! Ok. ¡Oh! ¡Se rompió todo! ¡Se rompió todo! ¡Se rompió el server! ¡No me puedo ni mover, Michifu! ¡El server está roto! ¡Mi PC, Michifu! ¡No aguanto a ternos! Ya suficiente, data. ¡Páralo! ¡Páralo ya! ¡No puede! ¡Ya está muerto! Bueno. Bueno. ¡A la madre, me! Eso fue todo muy loco. ¿Qué opinas, Michifu? Oye, pues muy loco, eh. Este va muy gado, ¿verdad? Sí, este va muy gado. ¡De muy piola! Me divertí. Deberíamos hacer algo parecido después. Ahora, llegó el turno de irse. Bueno, Zarin. Provechito. Bueno, yo voy a comer. Dale, Michifu. De cansa, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, muchachos. Adiós. Adiós. Adiós.